Antes de que me vayas Me las vas a pagar Antes de que me aleje De tu vida para siempre Vivirás lo que sentí Sentirás en carne viva La amargura de los celos Y verás lo que se sufre Cuando me veas con otra No metas a mi madre Ella sí es una buena mujer Piensa mejor que fuiste Tú la única culpable De este amor que terminó Equivocaste el camino Y te sientes ya rendida Pero ya no hay vuelta de hoja Para mí tú estás perdida Y no quiero que tú vengas A decirme que me quieres A pedirme que perdone Todas tus tonterías Porque no soy quien perdona El que lo hace está allá arriba Te sugiero que le pidas Que te vuelva buena amiga Y no quiero que tú vengas A decirme que me quieres A decirme que me quieres A pedirme que perdone Todas tus tonterías Porque no soy quien perdona El que lo hace está allá arriba Te sugiero que le pidas Que te vuelva buena amiga Antes de que me vayas Me las vas a pagar Me las vas a pagar Gracias por ver el video